Bueno, durante el fin de semana, que fue un fin de semana largo, si se quiere, se realizaron una totalidad de 146 controles. Con la particularidad de la acción que se viene llevando adelante, ya en lo que es la noche, la madrugada del 25 y la madrugada del primero de año, de los controles de alcoholemia con la característica de conductor designado, donde todas aquellas personas que son identificadas, se les realiza el control de alcoholemia y arroja como resultado cero, se les da una pulsera identificatoria y esas personas, se les toman los datos y esas personas tienen el beneficio de, por un lado, la renovación, la exhibición de los tributos municipales al momento de la renovación de su licencia de conducir, y por otro lado, bueno, el orgullo propio de contribuir a que podamos, por suerte, y bueno, dentro de este evento muy particular que sucedió el fin de semana, podamos transitar las fiestas de fin de año de forma lo pacífica posible, volver a nuestros hogares con nuestras familias, a seguir disfrutando el 25 y también a recibir el año, iniciar un 2022 como nos merecemos. La última es, ¿estos controles de alcoholemia de este fin de semana incluye, o sea, 31 y primero también ese sábado a la noche también va a haber estos controles o en todo caso se va a prolongar también los otros fines de semana? No, los controles son aquellos que registramos para este beneficio del que estamos hablando, se dan a partir de las 0 horas, ¿sí?, y se extienden durante todo el periodo de habilitación de fiestas, que sería hasta las 6 de la mañana que tenemos en nuestra ciudad. Del día primero, sí. Del día primero, exactamente. Solamente ese día. 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 Solamente ese día.